Domingo 12 de septiembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Caza de antílopes y conservación de rinocerontes. La punzante maleza de la sabana africana esconde variedad de antílopes y protege amenazadas poblaciones de rinoceronte negro que, poco a poco, va recuperando ejemplares gracias a eficaces programas de protección. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión. Cazavisión.